Buenos días, muchas gracias a la Contraloría General de la República por la invitación a participar en un evento tan importante para la vida institucional del país. Es para mí un gusto estar con ustedes. Hoy voy a hablar sobre el apoyo que brinda el Banco Interamericano de Desarrollo a las entidades de fiscalización superior y al rol que les cabe a las Contralorías para mejorar la eficiencia de los servicios públicos del Estado. En febrero de este año, el directorio del Banco aprobó el marco sectorial de transparencia e integridad. Se trata de un documento que orienta nuestro trabajo para prevenir y controlar la corrupción, tanto a nivel operativo en los proyectos de préstamo y donación que diseñamos, como en el diálogo que tenemos con los países y en la generación y difusión de conocimiento. Como se ha podido comprobar, la falta de transparencia e integridad afecta la competitividad, la eficiencia del Estado y el nivel de confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, entre otras consecuencias de la corrupción. En un estudio reciente, la Contraloría de Perú, analizando las intervenciones de control posterior efectuadas en los años 2017 y 2018, hizo una proyección sobre el gasto público en 2019 y concluyó que alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se habría perdido ese daño por corrupción e inconducta funcional si se hubiera examinado todo el gasto. A nivel del Gobierno Nacional, los sectores más afectados son los transportes y las comunicaciones, la salud y la educación. El control ejercido a través de la Contraloría se ha centrado tradicionalmente en el cumplimiento de los aspectos legales, financieros, contables y de procedimientos administrativos formales. En los últimos 15 a 20 años se han hecho esfuerzos para que se agreguen procesos, controles de gestión de resultados, focalizados en la transparencia, la eficiencia y la eficacia del gasto público. Los controles dejan de ser únicamente posteriores para, en algunos casos, pasar a ser concurrentes, como la Contraloría de Perú, con quien tenemos una operación, lo que obliga a estar muy coordinados con los órganos de control interno. Hay también una tendencia para que una porción del trabajo de las Contralorías sea de carácter más preventivo que sancionador, con un enfoque basado en riesgos y que el organismo de control interno sea visto como alguien que brinda recomendaciones para asesorar a la gestión más que para investigarla. El BID apoya a las Contralorías en la modernización del marco legal, institucional y reglamentario, en la incorporación de herramientas tecnológicas para un control más eficiente, en el fortalecimiento de la rendición de cuentas y en la promoción de la cooperación entre Contralorías de la región. Me gustaría mostrarles una herramienta desarrollada por el BID y que pronto implementaremos en la Auditoría Superior de la Federación de México. Se trata de un sistema llamado LUCA para la revisión automatizada de estados financieros. Sus beneficios son la estandarización del análisis, la reducción de los costos transaccionales y una mejora en la supervisión. Hace año y medio nació una idea. La idea de aumentar las capacidades del BID con ayuda de inteligencia artificial. Durante los meses siguientes desarrollamos esa idea. La pusimos a prueba y ahora está lista. Les presentamos a LUCA, nuestra nueva incorporación con habilidades de Optimal Character Recognition, Natural Language Processing, Text Analytics y Machine Learning. Así funciona. Ingresa el proyecto y periodo de auditoría. Carga el documento. LUCA puede revisar estados financieros auditados EFA en cuatro idiomas, documentos escaneados y PDFs, y nos ayuda a reducir tiempos de la revisión de siete horas a pocos minutos, contribuyendo además a una revisión estandarizada y de calidad en todos los EFAs del banco. La revisión de un EFA es ahora un trabajo en equipo entre LUCA y el especialista financiero. Cuando la revisión conjunta termina, LUCA nos dice si el documento reúne los requisitos mínimos para ser aceptado, evalúa y califica la calidad del trabajo del auditor y nos informa de posibles hallazgos que pudieran afectar la ejecución del préstamo. Al finalizar la revisión, LUCA no solo genera el reporte resumen que facilita el análisis cualitativo, sino que almacena y estructura por primera vez la data extraída de todos los EFAs del banco para tomar decisiones estratégicas. Permite, entre otras cosas, analizar aspectos transversales por auditor, país o ejecutor. Este es un momento extraordinario de cambios y posibilidades sin precedentes. Gracias a LUCA aumentaremos exponencialmente las capacidades del BID para seguir mejorando vidas. LUCA La gran mayoría de las Contralorías de la región no ejercen únicamente la competencia de auditar. A esas competencias se les han agregado responsabilidades adicionales, referidas principalmente a obligaciones que surgieron de tratados internacionales contra la corrupción, como por ejemplo, recibir y analizar las declaraciones juradas patrimoniales y de intereses de los funcionarios. Me consta que la Contraloría de Costa Rica cuenta con un sistema digital para que los funcionarios obligados declaren sus bienes. Desde el BID vamos a ayudar al Tribunal Superior de Cuentas de Honduras a tener su propio sistema digital. Estamos muy cerca de hacer pruebas piloto y le agregaremos inteligencia artificial al sistema para facilitar la tarea de control, detectando incrementos patrimoniales de los declarantes que no se correspondan con la compra de un bien o sus ingresos. Vamos a ayudar también a la Contraloría General de Paraguay a contar con un sistema digital de recepción de denuncias de corrupción que vaya más allá de un simple formulario electrónico. También los ayudaremos con un nuevo reglamento de veedurías sociales que les permita trabajar en colaboración con organizaciones de la sociedad civil en su tarea de control. Los desafíos que plantea la coyuntura actual de la pandemia y los recientes escándalos de corrupción en proyectos de infraestructura ocurridos en Latinoamérica y el Caribe nos han convencido de la importancia de redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer las Contralorías. A veces buscamos ventanas de oportunidad para introducir mejoras en los sistemas de integridad y transparencia. Esta crisis sanitaria implica una de esas oportunidades que no debemos dejar pasar. Déjenme contarles otro ejemplo. En Paraguay, la Ley de Emergencias facultó al Poder Ejecutivo a implementar medidas excepcionales de carácter presupuestario. La ley y su reglamento encomendaron a la Contraloría General de la República, a la Secretaría Nacional de Anticorrupción y a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que ejerce el control interno, a coordinarse entre sí y establecer las políticas para prevenir hechos de corrupción, promover la transparencia en la gestión y el acceso a toda la información pública que guarde relación con la administración de los recursos previstos para la contención de la pandemia. Para cumplir con el mandato legal se implementó una plataforma llamada Rindiendo Cuentas, provista por el BID, y lo que hace es georreferenciar el gasto y la inversión pública y dar un canal de participación al ciudadano para que envíe sus comentarios y contribuya en el control social. Inclusive cuenta con un canal para transmitir en vivo la apertura de los sobres con las ofertas de las licitaciones públicas. Yo los dejo con un video para que conozcan la herramienta que muy probablemente implementaremos en Costa Rica. Luego del video quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias nuevamente. Gracias. 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 BID Gracias. 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 BID 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 de esta plataforma y de esta metodología se pueda consolidar toda la información que generaría un gran impacto en reducción de costos, plazos y transparencia. Este obviamente es un reto cultural importante, no solo a nivel del sector privado, sino también a nivel del sector público. Y en el caso del sector privado también implica un costo de inversión inicial en el uso de la tecnología. Pero para eso el Estado puede ponerlo de marcha, puede poner esto en marcha de manera gradual. Es decir, requerirlo de manera gradual en los pliegos como algo obligatorio y por qué no también acompañar a las empresas con fortalecimiento para darles una oferta de capacitación, desarrollo de estándares y protocolos de trabajo. Un lenguaje común que le sirva a la empresa y al sector público para pasar a una estrategia de transformación digital en este sector. A nivel regional, esta digitalización del sector de la construcción, es decir, esta implementación de BIM, se está desarrollando de manera acelerada en algunos países como Brasil y Chile. Sin embargo, Costa Rica también se ha sumado a esta iniciativa y está implementando una estrategia BIM para Costa Rica que busca justamente acelerar la obligatoriedad de los pliegos con este requerimiento a nivel del país en los próximos años. Para esto, lo que está haciendo, aparte de haber lanzado la estrategia nacional BIM Costa Rica en febrero de este año, es está elaborando una hoja de ruta para la implementación del mandato BIM. ¿Quiénes están contribuyendo con esto en este país? En Costa Rica estamos trabajando este proyecto de la mano del Ministerio de la Presidencia, a través del despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Planificación y una comisión interinstitucional de BIM que está integrada por todos los ministerios que tienen que ver con el tema de la construcción, del cual también la Contraloría es parte. Tenemos como objetivo lanzar en los próximos meses la hoja de ruta de BIM que nos podrá dar un horizonte por el cual podremos conocer a partir de cuando la obligatoriedad de BIM podrá estarse implementando de manera gradual. A modo de conclusión, me gustaría compartir con ustedes cuatro mensajes claves en materia de transformación digital. El primero es que el rol del sector público es crucial a la hora de promover que todos los ciudadanos tengan acceso a un nivel básico de habilidades digitales que necesiten para la vida y para el trabajo. Las ventajas que ofrece la transformación digital sólo se concretan cuando la mayor parte de la población y la mayoría de las empresas, organismos del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, tengan acceso a ellas y las utilicen de forma intensiva. Es necesario equipar a los trabajadores con las habilidades adecuadas para hacer frente a los cambios estructurales que resultan de la automatización y de la digitalización de otros cambios impulsados por la tecnología para reducir inequidad y brecha intergeneracional. Por último, la digitalización del gobierno no está exenta de cambios y vulnerabilidades. Garantizar la privacidad, la seguridad y la integridad de datos personales es un desafío fundamental, ya que la identidad digital es una pieza clave que permite la revolución digital. Esto es lo que estamos apoyando como banco y queremos trabajar junto con ustedes porque es clave tener como norte sus necesidades y aspiraciones. Muchísimas gracias por su tiempo.